En la casa de juego de la vida, en la loca ruleta del amor Una noche sin ver lo que exponía contra el tuyo, jugué mi corazón Giro la rueda con sus días rojos, encendidos de fuego y de pasión Giro la rueda con sus días negros, amargados de cruel desilusión Yo creí que ganar era muy fácil, ya aposté sin pensar que eras mujer Como el cristal, mi suerte fue tan frágil, que un cambio de tu amor me hizo perder No me quejo, son cosas de la vida, si en la loca ruleta del amor Mi corazón jugué en una partida, y un golpe del azar se lo llevo Quise todo, jugar al trece negro, cabalístico número fatal Yo poniendo tu suerte con la mía, tu cariño jugué para mi mal Rodó la bola, su carrera loca, y rodando a otro número marcó Rodó la vida, y perdí tu boca, que otros labios ajenos me ganó No me quejo, son cosas de la vida, si en la loca ruleta del amor Mi corazón jugué en una partida, y un golpe del azar se lo llevo No me quejo, no me quejo, son cosas de la vida, si en la loca ruleta del amor Mi corazón jugué en una partida, y un golpe del azar se lo llevo No me quejo, son cosas de la vida, si en la loca ruleta del amor No me quejo, son cosas de la vida, si en la loca ruleta del amor Mi corazón jugué en una partida, y un golpe del azar se lo llevo